Música 瓦伦西亚是一所位于伊比利亚半岛东部的海边小城 这里历史悠久 气候已远 作为西班牙第三大城市 瓦伦西亚在国际上享有极大的知名度 主要是因为每年三月 当地都要举行盛大的传统节日 法亚节 每年的三月十五号 是瓦伦西亚最忙碌的时刻 工匠们要将四百多座精心设计的法亚人偶 树立在大街小巷 即使是在半夜依然没有停工的意思 现在是瓦伦西亚当地时间凌晨四点 在我身后 这座名为天子的中国风玩偶 已经进入了最后的收尾环节 明早八点之前 全城的玩偶将准备就绪 以最完美的状态迎接来自全世界的游客 虽然这座大型人偶的主体部分已基本完成 但工作人员仍然对一些细节进行布置 设计师说 像这样巨型人偶的制作 足足耗费了几十名工匠一年的时间 一时间 整个城市化身成为一座露天美术馆 街头巷尾都是进行艺术家丰富想象力的艺术创作 大大小小不同主题的人偶组合 等待游客们参观和留言 这些人偶 这些人偶 严肃的政治类人偶 也有体现 您看 这不是西班牙首相拉霍伊吗 他们是瓦伦西亚这一年中对政治文化 对自己生活的方方面面的思考 每年3月16号到3月19号法雅节期间 瓦伦西亚的另一个重头戏就是法雅小姐的游行与献花仪式 当你随意在街头游走 便会看到穿上华丽古装的男女手持鲜花 随着乐队四面八方游行进入古城 队伍延绵几公里 带头的都是长得可爱标志的小女孩 像个小公主 女生散裙上精细的金银线绣花 在阳光下闪闪发光 当游行的队伍来到大教堂向当地的保护绳圣圣母献花时 不少美丽动人的小公主便会流下激动的泪水 这对于瓦伦西亚人来说 这一刻是那样的神圣 因为我认为我奶奶 如果我来到这里 我会帮我帮助很多 八 你从哪里有过来的吗? 没有 从哪里有过来的吗? 从哪里有过来的 多少衣服吗? 十 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 Pues mira, por la ofrenda pasan todas las comisiones falleras, que no sé cuántas son, pero son más de 350. Y les dan flores a cada uno, unos colores, según el diseño que estáis viendo ahí, cada año el diseño cambia. Y ellos vienen, aportan el ramo, que se sube ahí, y luego cada falla también aporta un centro de flores grande, y es una ofrenda a la Virgen. La Virgen de Flores Y es un símbolo de la primavera, de llega lo nuevo y hay que deshacerse de lo viejo, básicamente. Es algo muy mediterráneo, no es solamente de Valencia, es algo muy mediterráneo. Claro, pero es un arte que se crea para ser quemado, exclusivamente. Si no lo quemáramos, no tendríamos todos los años nuevas fallas. Entonces, por eso, y porque para nosotros simboliza eso, un poco el quemar lo viejo, es un símbolo de renovación. 3月19日晚, un año un año, la Valencia de Flores y 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 la Valencia de Flores durante todo el año para los maestros falleros y bueno, al final del año se queman, pero es bonito también verlo y es parte de la tradición. Para lutarpe este momento, los hermosos no se han agruinado en la parte de Flores y los hombres no se han agruinado en la pared. Y también, los hombres siempre se han agruinado en el aire. Los hombres siempre se han agruinado en la pared. ¡Adiós! 晚上 11.30, ¡un saludo de Flores! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!